Son las 7.09, estamos en vivo, más de 1.10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es sexualidad después del parto. Estamos en búsqueda del contacto. Ya tenemos el contacto con la doctora Irma, estamos en contacto con la doctora Irma Quintero, ginecopsetra, ex presidenta del colegio de ginecopsetras del estado de Jalisco. Irma, ¿estás ahí? Sí, estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Irma, quiero felicitarte por este evento pasado con el concepto de hospitales civiles de Guadalajara, donde hubo una conferencia maravillosa, tres ponentes muy picudos. ¿Cómo se tituló el evento, por favor, Irma? Tejiendo redes en contra de la violencia. ¿Cómo te acabó de ir, Irma? Muchísimas gracias. Fue fabuloso, sobre todo la respuesta de la audiencia. Hubo mucha asistencia y sobre todo mucha creación de conciencia hacia una problemática que estamos viviendo, desgraciadamente pareciera de manera cotidiana, la violencia. La violencia todos los días, la violencia en las calles y sobre todo la violencia hacia la mujer, creando conciencia de cómo se va tejiendo esto. Y que es mucho más difícil deshacer algo que se va creando de a poco a poco y que a veces estamos inmersos en un entorno que tenemos que hacer mucho para que esto se mejore y resuelva. Pues yo quiero felicitarte. Fue un escenario espectacular. Las pantallas, los ponentes, el contenido, la información y al final este ejercicio con estas bolas de hilo que fue impactante, ¿eh? Sí, mira, para quienes no asistieron, lo que nos menciona Rolando, las bolas de hilo simbolizaban la violencia. El auditorio estaba jugando con unas pelotas sin saber qué significaba esa pelota que cada quien detenía y a la vez la lanzaba otra persona. Cada quien iba sosteniendo un pedazo de ese hilo y entonces así se fue tejiendo una red, una gran red. Muchos quedamos dentro de esa red atrapados. Lo que significó que esa red significaba cómo se va formando en un entorno social la violencia. Y cuando te das cuenta y dices, ¿cómo puedes deshacer eso? Es muy complicado. Sí. Fue interesante sobre todo la sensibilidad de cómo llegó todo esto y entender cómo de manera inconsciente cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ser víctimas y por qué la víctima llega a ser víctima, que fue lo más interesante. ¿Cómo podemos nosotros encontrarnos en situaciones de vulnerabilidad y de qué nos debemos de cuidar y de proteger? Fue muy interesante y luego posteriormente lo que es los aspectos clínicos y sociológicos de la violación que fue fabulosamente expuesto por dos ginecólogas forenses de nuestro país. Muy bien. Irma, nuestro tema de hoy es sexualidad después del parto. Tengo justo un minuto antes de ir al corte. Una primera reflexión, por favor. Bueno, cuando se ha dado a luz, es importante tomar en cuenta que estando embarazada su cuerpo sufrió toda una serie de cambios físicos y biológicos, fisiológicos, que se adaptaron precisamente al embarazo, a la formación de un nuevo ser. El cuerpo sufrió cambios desde el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el gastrointestinal y desde luego el geniturinario. Y una vez que nace un bebé, pues ahora el cuerpo tiene que volver a su estado basal, es decir, al estado de no embarazo. Pero ese estado de no embarazo tarda el cuerpo fisiológicamente de seis a ocho semanas para recuperarlo. Vamos a quedarnos, perdón Irma, nos quedamos con esto de seis a ocho semanas para recuperar el estado basal. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos contigo, por favor. Nuestro tema, sexo después del parto en el teléfono. La doctora Irma Quintero, ginecopsetra, amiga y colaboradora de nosotros. El corte es con las siete catorce, más de uno. Hola, siete diecinueve, hora del centro. Continuamos en vivo, más de uno, diez cuarenta AM, Radio Mujer. El de la voz Oscar Rolando Peña Guayo. Nuestro tema, sexo después del parto. Nos escuchan en el noventa y cinco punto uno FM en Austin, Texas y en el resto de Estados Unidos a través de cable radio network. Un saludo muy afectuoso a toda la comunidad hispanoamericana. Aquí en Jalisco, en el diez cuarenta AM en Guadalajara y el resto de los municipios del estado. Estoy en contacto con la doctora Irma Quintero, médico ginecopsetra, amiga y colaboradora de nosotros. Irma, ¿estás ahí? Retomamos la llamada con Irma. Hola. Irma, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? Te escucho, ahora sí te escucho. Bien, Irma, en el segmento anterior nos quedamos con después del parto regresa el cuerpo al estado basal, que más o menos era, ¿de cuántas semanas? Sí, de seis a ocho semanas. Ok. A esta etapa le llamamos puerperio. Sí. Lo que comúnmente la gente le llamamos como término popular cuarenteno. Sí. Aunque cuarentena significaría 40 días, desde el punto de vista médico hablamos que el cuerpo necesita un periodo de seis a ocho semanas para recuperarse y llegar a ese estado basal. Entonces, yo te mencionaba que suceden toda una serie de cambios. Mira, por ejemplo, una mujer estando embarazada no solamente va a sufrir su cuerpo cambios en lo que se refiere al útero, con el crecimiento del útero y el desarrollo del feto. Es necesario que el corazón bombee un volumen sanguíneo mayor, ya no nada más para la madre, sino para dos seres vivos, que es la madre y el feto. Sí. Entonces, al final del embarazo, la mujer llega a manejar más del 60% de su volumen sanguíneo, o sea, del volumen que ella manejaba, 60% más. Sí. Esto hace que, bueno, que el corazón esté esforzándose un poquito más y favorece que la paciente en algunas ocasiones retenga líquidos, es decir, se dematice. Y luego, el útero llega a crecer de tal manera que empuja el diafragma. El diafragma es la estructura que separa la cavidad abdominal de los pulmones y el corazón. Entonces, se empuja el diafragma y al empujar el diafragma, empuja el corazón un poquito hacia la izquierda. Y entonces, la paciente al final del embarazo tiene taquicardia, su corazón late un poquito más rápido, los pulmones también se comprimen, entonces la capacidad pulmonar disminuye y entonces la paciente tiene más dificultad para respirar. Luego, la columna también sufrió algunas modificaciones para lograr compensar el peso que está teniendo el propio útero con el bebé. Además, el intestino sufrió cambios desde la compresión que sufren los intestinos por el crecimiento uterino y luego, aparte, el tránsito intestinal que se hace un poco más lento por el efecto de las hormonas del embarazo. Entonces, con estos tres ejemplos que acabo de dar, pulmones, corazón, intestinos, cuando nace el bebé, el útero va a estar un poco más pequeño, empieza a reducirse de tamaño, ya posterior al parto llega el útero a nivel aproximadamente de la cicatriz umbilical, entonces, cede la compresión que había a los intestinos y uno de los efectos que suceden muy comúnmente es que hay una sobredistencia intestinal, hay un poquito de, a veces, de constipación intestinal, la paciente puede tener algo de sensación de dificultad al respirar, vuelve otra vez esa taquicardia porque el corazón vuelve a su sitio, en fin, todos estos cambios que van a suceder sobre todo en las primeras horas. Esta primera etapa que llamamos puerperio inmediato es crucial cuando un bebé acaba de nacer, esta etapa le llamamos puerperio inmediato, las primeras 24 horas que son las que requieren principalmente de vigilancia hospitalaria. Y luego, posteriormente, viene una primera semana, la del puerperio inmediato, que precisamente empieza a haber cambios un poquito más de adaptación, viene la bajada de la leche, y con ello también cambios hormonales importantes en la paciente para empezar a producir la secreción láctea, se elevan más los niveles de prolactina, la producción de oxitocina, y en algunas mujeres también vienen cambios, sobre todo la angustia de si van a poder, con el paquete, digamos, literalmente de ser mamá, viene la pregunta de si esto va a ser posible, de que empiezan a caer los 20, y entonces muchas de las mujeres, con estos cambios hormonales importantes y cambios en la corporalidad, muchas veces se desviene la llamada depresión postparto. Con la depresión postparto, entonces ahora vamos a tener mayores problemas. Una paciente deprimida, muchas veces tienen menos aceptación de su mismo, menos aceptación de su cuerpo, y desde luego que vienen dificultades ahora, en muchas de las ocasiones, con la relación de la pareja. Y entonces ahí empezamos con las dificultades en relación a la sexualidad, que es el tema que hoy nos atañe. Una, los cambios hormonales que pueden favorecer cambios importantes en la esfera, tanto física y emocional, los cambios emocionales que va a sufrir la paciente, y los cambios en el cuerpo. Por otro lado, el cuestionamiento de muchas de las pacientes, si pueden o no reanudar sus relaciones sexuales, los cuales van a ser muy variables, y que quizás podamos puntualizar algunos puntos en especial. ¿Qué te parece? Irma, esta cuestión que me estás platicando, es toda una reingeniería de para un lado y luego para el otro. Sí. Se me hace tremendo. Uno cree que nomás sale el bebé y ya estuvo, y no es así. Así es. Tan solo acabamos de dar un ejemplo de tres órganos que sufrieron modificaciones. En realidad, las modificaciones las sufre toda la economía. Todo nuestro cuerpo sufre cambios. Y esos cambios que sufrió para poderse adaptar al embarazo, de la misma manera los sufre para volverse a adaptar a ese estado normal. Sí. Y ahora con cambios neuroendocrinos, precisamente para poder favorecer la lactancia, y este estado ahora de adaptación de la propia maternidad. Muy bien. Irma, en ese sentido, ¿es frecuente el concepto de depresión postparto? Es frecuente. Yo creo que es más frecuente de lo que podemos imaginarnos, pero muchas veces no se le da la atención necesaria, porque se subestima pensando que, ah, la paciente, este, son los cambios, o este, no, no le pasa nada, o la misma paciente no entiende qué está pasando con ella. Y nosotros tendríamos que tomar una atención importante, porque muchas veces se asocia a una gran labilidad emocional, o a veces a patina completa, a un alejamiento, a veces no querer ni siquiera estar cercana al bebé, un aparente rechazo al bebé, con tristeza, con abandono de sí misma, muchas veces con cambios bruscos en el estado de ánimo, que no corresponden, obviamente, a la personalidad de la paciente. Y entonces ahí ya nos estamos enfrentando a una depresión postparto. Desde luego que aquí juegan muchos aspectos, juegan un papel importante. Una, la personalidad de la paciente, el entorno social, el si era un embarazo deseado o no era un embarazo deseado, para que se pueda favorecer una depresión postparto o no. Entonces, creo que son aspectos que sí debemos de tomar en cuenta, porque una paciente deprimida, desde luego, que no va a tener deseo de estar cercana a su pareja. Y aunque de entrada, una vez que nace un bebé, no recomendamos de inicio las relaciones sexuales, por lo que ya te acabo de explicar. Sí. El cuerpo se está nuevamente adaptando a su estado basal, y bueno, hay que darle oportunidad a que se reacomode. Bien, Irma, perdón, ¿vamos a poder regresar contigo en el siguiente corte? Sí, cómo no, con todo gusto. Excelente. De todos modos, para que no nos gane el tiempo, teléfono de consulta contigo. Cómo no, 36-42-63-49. Ajá. También 36-42-5805. Muy bien, regresamos después del corte contigo, por favor. Muchísimas gracias. Son las 7.34 horas del centro. Continuamos en vivo. Más de 1.10.40 AM, Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy, sexo después del parto. Teléfonos en cabina, 31-22-1190, 36-47-1883. Línea nacional sin costo, 01-800-727-5420. Y nuestra línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Estamos otra vez en contacto con la doctora Irma Quintero, médico ginecobstetra. Irma, ¿estás ahí? Bueno, Irma. Sí, a tu sordo, en este escucho. Bien, Irma, nos quedamos con todo este concepto de la reingeniería interna que se va para un lado y luego se regresa después de lo del parto. Entonces, comentábamos sobre los cambios hormonales, cambios emocionales, cambios corporales. Más aparte, el concepto del bebé, los cuidados, el vivi, las desveladas. Es todo un rollo, Irma. Así es. Sí. Por eso, el hablar de reaccionar las relaciones sexuales después del nacimiento de un bebé, primeramente va a requerir una gran comunicación en la pareja, es volver a hacer una serie de acuerdos. Siempre he dicho que la venida de un bebé genera en la relación de la pareja un cambio de 360 grados, en donde será importante hacer toda una serie de acuerdos y, desde luego, el comprender todos estos cambios que se están sucediendo. Sí. Por un lado, la mamá con los cambios biológicos que ya mencionamos, la mamá tratando de adaptarse, sobre todo cuando decide lactar y, entonces, aprender a tener esa relación con su bebé, aprender a darle de comer, ya sea desde el amamantamiento, que sería algo muy recomendado para la relación mamá-bebé, que también emocionalmente crea un vínculo importante. Pero, bueno, no en todas las circunstancias esto es posible y en algunas ocasiones se tiene que sustituir la lactancia por algunas indicaciones médicas. Y, bueno, en las circunstancias que también pueda darse leche maternizada y el vínculo de la mamá y el niño será importante en este periodo de adaptación. Pero aquí hay un aspecto muy importante. Hay que integrar también al papá. Creo que la integración en esta parte de la dimensión psicológica de la maternidad y la dimensión psicológica de la paternidad está desde antes de integrar al papá en este proceso del desarrollo del bebé. Es muy importante que las parejas acudan a consulta cuando hay un control prenatal que acudan ambos para que los dos precisamente se integren en esta parte del desarrollo del bebé. Y cuando es posible y cuando las circunstancias los permiten, porque a nivel institucional, pues no es posible cuando hay un volumen importante de pacientes que esté el papá presente en la sala de partos. Pero en las instituciones privadas sí es posible. Y entonces es el momento en el que se invita al papá a participar del nacimiento del bebé. Y ahí es muy importante porque se va integrando este trinomio. Anteriormente en medicina le llamábamos trinomio madre-hijo, pero debe de decirse trinomio padre-madre-hijo. Porque entonces ahí es cuando se involucra papá. Y empieza él a cuestionarse también cuál es el papel que juega en este sentido y puede irse involucrando precisamente en la responsabilidad de la atención del bebé. Entonces cuando ambos ya comparten precisamente este rol, es mucho más fácil comprender esta dinámica también de la mamá y estos estados emocionales que pueden ser compartidos entre ambos. Y entonces sí, ya poder pensar cómo pueden reestablecerse las relaciones sexuales nuevamente en la pared. Muy bien. Irma, en la información que nos proporciona mi doctora Rosy Muñoz, nos está comentando que en algún momento hay una operación que le llama, ¿cómo se llama esta operación cuando de repente tiene que cortar un pedacito de piel? Bueno, al nacer el bebé, estaríamos hablando, por lo que trato de entender, será la episiotomía. Es correcto. ¿Qué es eso, por favor? Ok. La episiotomía es una pequeña cirugía, una incisión que se hace a nivel del periné. Ahora explico. El periné es el espacio que hay entre la vagina y el ano, este pedacito de tejido, se llama periné, y que muchas veces cuando va a nacer el bebé, se está sobredistendiendo este tejido, hay un riesgo alto de que se desgarre y es preferible entonces hacer un corte. A este corte se llama el periné, que precisamente tiene la solución de evitar un desgarro a nivel del periné y que al realizarlo nos evitaría lesiones posteriores. Es mucho más fácil reparar quirúrgicamente un corte que está anatómicamente bien realizado a reparar un desgarro que posteriormente nos puede dar problemas de dolor, por ejemplo, de disfaremia, dolor durante el coito, si no se reparó bien o si no quedó una buena cicatización. Entonces para esto se hace la episiotomía. Muy bien. ¿La promedio de curación de la episiotomía? En tiempo, se utiliza por lo regular sutura de tipo absorbible y a los ocho días ya se robó una cicatriz. Bien. También había la situación en esta información de que en algún momento dado tiene que haber esto cuando el bebé no nace de forma vía vaginal, sino que le hacen su herida en la palsita, ¿cómo se llama eso, por favor? Ah, la cesárea. Ajá. Estamos hablando que, bueno, las vías de nacimiento que se eligen cuando es parto o cuando es cesárea, desde luego tienen sus indicaciones muy bien establecidas. Lo ideal es el nacimiento, desde luego por parto, pero cuando no es posible esto, entonces se elige la terminación vía cesárea. Y también para la cesárea, pues existen diferentes técnicas, desde la cesárea que se hace en la parte baja del abdomen, en forma transversa, ¿sí? O la cesárea que se hace en la parte media del abdomen, que esta última técnica se elige principalmente cuando es una situación de emergencia. Porque tiene, técnicamente nos da el acceso al bebé muchísimo más rápido que la técnica que es suprapúbica. Muy bien. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda en cicatrizar la cesárea que pudiera permitir la reactivación sexual en la pareja, Irma? Ah, bueno. Dígate que estamos hablando de cosas distintas. La cicatriz de una cesárea, cuando se realiza a los 8 o 10 días, se pueden retirar los puntos. Y la piel ya cerró y ya estamos hablando de que en general ya hay una cicatrización. Para reanudar las actividades, sí, por lo regular pedimos a la paciente que no haga mayores esfuerzos, sobre todo durante el primer mes. Y estamos hablando que de manera ideal, no nada más en la cesárea y en el parto con la episiotomía, que tardaría también alrededor de 8 a 10 días en cicatrizar una episiotomía, también tenemos que hablar que de manera interna, dentro del útero, donde estaba la placenta, se desplena la placenta y la parte interna también va a tener una repitalización, tiene que retapizarse, tiene que haber una cicatrización, de alguna manera lo podemos llamar así interna. Y entonces ese proceso es parte de lo que nos lleva esas 6 semanas. Entonces, por eso es que hablamos de que de 4 a 6 semanas se recomendaría reanudar las relaciones sexuales. Hay parejas que las reanudan antes, pero la recomendación es en el sentido una de que no se infecte la herida, de la episiotomía, que tengamos una adecuada cicatrización interna, esto todo desde el punto de vista fisiológico, biológico, tratando de evitar también alguna infección. Muy bien. Ilma, estamos cercanos a un siguiente corte comercial. ¿Voy a continuar contigo al siguiente corte o terminamos ahorita? Sí, yo creo que sí alcanzamos a terminarlo. Ok. ¿Ahorita o regresamos? Regresamos, está bien. Excelente, nuevamente teléfono de consulta, Irma, por favor. Sí, 36-42-63-49. 36-42-63-49. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte. Regresamos con nuestra querida doctora Irma Quintero, médico ginecopsetra. Son las 7.44. Son ahora las 7.50, hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10.40 AM, Radio Mujer. El de la voz Oscar Orlando Peña, guayo, nuestro tema, sexo después del parto. Estamos en contacto con la doctora Irma Quintero, médico ginecopsetra. Irma, ¿estás ahí? Hola, Irma. Sí. Irma, gracias por tu atención a lo largo de nuestro programa. En este contacto vía telefónica sabemos que estás chambeando, que tienes una paciente ahí en observación. Gracias por estar en contacto con nosotros. Irma. Al contrario, es un placer estar con ustedes, aunque sea por esta vía, con todo gusto. Muchas gracias. Irma, algo que acabas de mencionar que se me hace muy interesante es la integración del hombre para poder tener este concepto de trinomio. Muchos hombres han quejado que, de repente, cuando nace un bebé, ellos se sienten desplazados, se sienten no tomados en cuenta, se siente que solamente lo están jalando para la cuestión de ser proveedores, comprar pañales, comprar leche, comprar vivis, y que entonces, ¿para cuándo le va a tocar a él su recompensa en torno a la sexualidad? ¿Cómo aprender a manejar esto, Irma? Es por eso que hace un momento yo lo planteo a manera de propuesta siempre, aún a nivel de mi consulta, que son tres ahora, que es el decir trinomio y no binomio. Cuando decíamos ese concepto en medicina, binomio madre-hijo, pues pensábamos precisamente en esta parte de la maternidad. Y lo que sucede a nivel de las instituciones es que precisamente por cuestiones de volumen no puede integrarse el papá al evento del nacimiento de su bebé, de su hijo. Pero cuando esto es posible, entonces es importante tomar en cuenta este concepto de ahora trinomio, padre-madre-hijo, en donde se deba de involucrar precisamente al papá desde el evento del parto, de participar de él, de estar ahí, incluso muchas veces echando porras o ayudando a la pareja en el pedirle que puse, en ayudarle aún, en compartir en esa parte de la respiración o tomarla de la mano, que finalmente esto constituye un gran soporte emocional para ella, pero también para él porque esto es un evento irrepetible y único. El nacimiento de un hijo es un momento y es un instante que jamás se vuelve a repetir. Y entonces esto se vuelve una experiencia que pueden compartirse de a dos. Y a partir de ahí también compartir muchas otras cosas en relación precisamente a esta parte de la nueva dimensión de la paternidad. Recordemos que afortunadamente nos encontramos en una sociedad en donde hay un cambio en la visión de una nueva masculinidad, en donde el papá hoy en día se involucra en muchas de las actividades que anteriormente y de manera clásica el padre no se involucraba. Por ejemplo, el involucrarse en algunas tareas en relación con el bebé del cambio del pañal o el de ayudar en la preparación del alimento del bebé. Asimismo, posteriormente será que hoy ya lo vemos comúnmente un papá orgullosamente cargando una mochila para llevar a su hijo a la escuela. Sí. Que no se veía anteriormente. Y esto permite precisamente también una mejor convivencia con el hijo y una visión completamente distinta de lo que eran las relaciones padres de hijos anteriormente. Entonces, desde luego que nos da una dimensión diferente también de la sexualidad que ahora reinicia la pareja. Porque inicialmente en el cuidado del bebé se plantea el que comparten, muchas veces comparten las horas de la noche o sabes que mientras tú descansas en este momento yo atiendo. Y compartir desde esas largas noches de cuidado del bebé que pueden ser del llanto del bebé y de aprender ambos qué es lo que tiene el niño. Porque es un aprendizaje que muy interesantemente puede ser de a dos. Nadie nos enseñó a ser padres y entonces cuando viene, sobre todo el primer hijo, es el aprendizaje precisamente, el aprendizaje de la maternidad y de la paternidad que no sabemos nadie y que tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias. Y que es mucho mejor cuando la mujer lo vive acompañada y se siente atendida y comprendida a cuando la vive sola y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y que es mucho más vulnerable y es mucho más fácil que entre en aspectos de depresión como lo mencionamos anteriormente. Sobre todo cuando se siente en la situación de vulnerabilidad de no poder con algo que se viene que es enormemente difícil. Bien, Irma, en un momento terminado, durante todo esto que hemos estado platicando, pudiera relacionarse que si fue una experiencia no tan agradable lo del embarazo, que si a la hora de que nace el bebé hubo ciertas dificultades, para volver a reiniciar la vida sexual se vuelve a vincular sexo con un posible nuevo embarazo y que eso sea como un obstáculo por vencer. Sí, desde luego que puede estar dentro de los miedos de ambos. En este caso podemos pensar que de la mujer, pero no. Puede estar en el miedo para ambos, sobre todo cuando no es una experiencia agradable. Y luego a esto agreguémosle el que da dificultad el iniciar a relaciones sexuales con los niveles altos de prolactina cuando se está lactando. Es muy posible que el deseo también disminuya. Los niveles altos de prolactina pueden favorecer precisamente a nivel cerebral, a nivel neuroendófino, también que la fase de deseo esté un poco más disminuida en relación a como era antes. Y luego si a esto le sumamos que muchas veces la paciente o la pareja deciden adoptar un método anticonceptivo. Algunos métodos anticonceptivos como se asocian precisamente para poder darlos durante la lactancia de solo progesterona, quizás no va a haber una lubricación igual que el inicio y entonces también hay una menor lubricación y no sea el inicio tan placentera la relación sexual a nivel con tal. Y entonces habrá que tener paciencia para poder reiniciar y desde luego que será muy importante este reacomodo que yo mencioné, nuevos acuerdos en el giro de 360 grados como sucede en la comunicación de la pareja, el volver a reencontrarse y volver a encontrar, valga la redundancia, el punto de cómo vamos a iniciar nuevamente nuestra vida. Porque ya hay un bebé y si desde luego existe el miedo de un nuevo embarazo, cómo van a ser las estrategias para no tener un bebé en este momento si no están preparados. Este es un aspecto que muy importantemente se toca en la etapa del puerperio en consulta. Idealmente, antes de dar de alta a una paciente, antes de terminar esta etapa del puerperio, como ginecólogo sí planteamos a la paciente cómo se van a cuidar, ¿sí? ¿Para cuánto tiempo van a esperar para un nuevo bebé? Que las circunstancias van a ser distintas para cada pareja. En el caso de que, por ejemplo, cuando hubo un proceso quirúrgico, hubo una cesárea, pues idealmente le sugerimos a la paciente que no haya un nuevo embarazo pronto, ¿sí? Por el riesgo de que se repita la cesárea, si hay un periodo intergesta, le llamamos corto, entre un embarazo y otro corto, pues nos pone más en riesgo de que ese embarazo termine nuevamente en cesárea, incrementando los riesgos de la misma. Entonces, ahí en el periodo, al final del puerperio, es cuando se planteará a la pareja qué es y cuál es el método ideal para ellos como pareja. Se verán las sugerencias más importantes de anticonceptivos que pueden ser los más factibles para esa pareja en particular. Muy bien. Y si va a lactar, si no va a lactar. Y cuál sería, porque ahí es cuando tenemos que individualizar cuál sería el método más ideal para esa pareja. Irma, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tu atención, por tu participación, por tu dedicación al tema. Nuevamente, teléfono de consulta, por favor. Sí, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy fue por vía telefónica, pero encantada. Mi teléfono de contacto, 3642-6349. Y también me pueden encontrar en mi correo electrónico, irmacue, arroba, aol.com. Irma, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Muy amable. Amigos y amigas, terminamos hoy. Gracias a todos. Nos vemos y nos sentimos.